Bueno, desde el mes de marzo hasta ahora agosto, con alguna justificación de EGESA porque estamos en invierno, el consumo se agudiza en este sentido, ha crecido más del 150%, es decir, nosotros pagábamos mensualmente, ¿no? Estoy hablando mensualmente de una cuestión de 10.500 pesos en el mes de marzo del 2022 y hoy la factura de agosto nos llegó a 26.710 pesos. Esa es la diferencia que tenemos del mes de marzo hasta el mes de agosto. Es decir, es muy grande la diferencia que existe entre los consumos. Y desde marzo hasta agosto siempre estamos dentro del periodo lectivo, ¿me entiendes? O sea, no es que estamos en vacaciones. Sí. ¿Y tienen un aumento de consumo ustedes en el último tiempo? Agregaron, digo, tal vez, no sé, aire acondicionado para usar, digo, los split para usar calefacciones, estufas. En nuestro colegio, vos estás hablando con el representante legal del colegio Blas Pascal, nivel inicial y primario, ¿sí? Sí. Nosotros no tenemos caloventores, ni tenemos acondicionadores de aire para frío, calor, o split, o algo que se parezca dentro de lo que significa el edificio escolar, porque obviamente no es nuestra idea tener ese tipo de aparatos dentro del edificio, así que no está muy justificado el hecho que por esas faltas haya aumentado. Ahora, ¿qué te dice GESA? A ver, ¿en invierno amanece más tarde o más temprano? ¿Anochece más tarde o más temprano? Bueno, por lo tanto, el consumo de luz, que en el caso nuestro son todos de consumo de baja, de bajo consumo, porque son lejos, son correspondientes de, digamos, el consumo, si es el mismo consumo, se ha elevado a esa cantidad de números. Estamos hablando mensualmente, porque yo me acuerdo cuando era más joven, y tal vez no solo tanto, antes se pagaba cada dos meses por vivienda, ahora se paga mensualmente y generalmente la factura se parece una con la otra, a pesar de haber tenido una sola lectura. Es decir, hay también ahí alguna cuestión administrativa que se debiera revisar de las autoridades que, digamos, que controlan, para que estos excesos no ocurran de esta forma, ¿me entiendes? Claro, ahora, profesor, más allá de lo que le diga a la empresa que entiendo, se lo dicen a los grandes consumidores, a los pequeños, a los domiciliarios, a todos le dicen lo mismo. Como, usted ha gastado, por eso le cobramos tanto. ¿Usted le cree? No, yo vuelvo a decirte lo mismo. Vos fíjate que, si bien la barra dentro, en la factura están las barritas de consumo, sí, 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 sí. Las estadísticas pueden ser reales, pueden ser imaginarias, pueden ser una mezcla de ambas cosas, porque en definitiva siempre nos dicen que consumimos más. Pero yo puedo repetir lo mismo, en el caso nuestro, trabajamos nada más que medio día, ¿sí? Pero esas barras de consumo en la factura, ¿a ustedes les vino alguna muy marcada que les haya llamado la atención? Siempre, siempre en los meses de invierno, siempre vienen bien marcadas, como dicen los guardes, que ahora consumiste más y por lo tanto vas a tener una tarifa más alta. Sí. Pero sí. ¿Tiene idea de cuánto kilovatts consume esa institución, ese edificio? No tengo en este momento la factura acá a mano, pero yo le pasé a leer a tu productora cómo había sido el consumo del mes de marzo hasta el mes de agosto. Sí, 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 tenemos los montos, lo que no tenemos es la cantidad de kilovatts, como para tener idea, sí, ha superado. Y además, ponéle vos, pero bueno, ponéle vos que sea la misma cantidad de kilovatts, marzo, abril, marzo, junio. Sí. Te pregunto, ¿el precio del kilovatts no subió? Sí subió, ahí está la prueba, claro. Entonces, si sube el precio del kilovatts hora y si tenés el mismo consumo, por más que tenga el mismo consumo a un precio más alto, evidentemente que la factura va a ser más elevada. Claro, pero esa respuesta no se la da la empresa. Le dice a usted que... Yo lo que creo que... A ver, para generar electricidad en San Salvador de Jujuy, EGESA tiene equipos que se llaman termodinámicos, ¿sí? Es decir, usan gasoil para poder funcionar. A partir del gasoil se genera la electricidad que tiene San Salvador de Jujuy y después tendrá el sistema interconectado, todo lo que vos quieras. Claro, porque EGESA transporta. EGESA transporta, ¿no? De una bucina termoeléctrica, ¿sí? Termoeléctrica que significa que usa gasoil. Pregunta, el gasoil desde el mes de marzo hasta el mes de abril subió? Sí. Sí, subió. Significa que para alimentar maquinaria termoeléctrica que genera electricidad en San Salvador de Jujuy y usan gasoil, no usan, digamos, la misma cantidad de gasoil, pero a un precio más elevado del mismo, sí, sí. Entonces, por lo tanto, tiene que subir la tarifa, ¿me entiendes? Sí. Y no significa que sea por el consumo. Claro. Ahora, este... Yo lo que creo que está haciendo esta empresa, aparentemente, es trasladar los costos, que evidentemente una empresa traslada a los usuarios los costos que tiene para poder funcionar. Pero siempre traslada. Los usuarios siempre la tenemos que pagar. O sea, ¿cuándo van a asumir parte de esos costos? Y en esto hay responsabilidad de la SUCEPU también, porque la SUCEPU debería, digamos, tener en cuenta que en Jujuy no estamos con los mejores salarios, hay mucha gente que está con niveles de informalidad o desocupación, digamos, no es de las mejores provincias más acomodadas económicamente. Estamos de acuerdo, pero bueno, EGESA sigue siendo una empresa y va a, digamos, dividir en medio de todos sus usuarios el costo-beneficio que tenga esa empresa. Esto es, evidentemente, una ecuación comercial muy básica. Ahora, el resto de los colegios han trasladado, obviamente, los colegios privados, han trasladado esta preocupación de las uvas a la entidad que usted forma parte. ¿Esto va a tener un impacto en las cuotas de los alumnos? A ver, digamos, la parte eléctrica tiene una incidencia menor, mucho menor dentro de lo que significa el cálculo de cuotas que podamos llegar a tener para el año 2023. A nosotros lo que más nos afecta, en el buen sentido de la palabra, son la inversión que hacemos en nuestros personales docentes, servicios, en los personales lectivos. Evidentemente, ellos tienen en el año, como ahora, por ejemplo, otro aumento más, y eso es lo que va a incidir mayoritariamente dentro de lo que significa los costos de una escuela pública de gestión privada. Después tenés electricidad, tenés gas, tenés teléfono, tenés internet, tenés insumos para el mantenimiento, tenés el mantenimiento mismo que se hace en las vacaciones, las reparaciones de los cupites, las reparaciones, digamos, de las ventanas, puertas, todo lo que significa el mantenimiento de un edificio escolar en condición. En la parte eléctrica, como el agua también, es una cuestión que incide dentro del cálculo de costos que uno hace justamente cuando calcula las cuotas de un año para el otro. Pero tampoco es lo que más incide, ¿sí? Claro, claro. Y encima pienso en toda la cadena, ¿no, Diego? No sé si lo analizan también así, porque, a ver, los papás que mandan a sus chicos a un colegio privado, digamos, dentro de los consumos que tiene el grupo familiar, los servicios se han ido muy altos. Entonces pueden llegar a, más allá de que la educación, lógicamente, para muchas familias está en primer lugar, pero a muchos entre educación, prepaga, servicios y demás, pueden llegar a tender, a querer volcarse, digo, a cambiarse tal vez a otro ámbito público o no. Es toda una cadena, ¿no? Sí, eso sucede cuando los hogares que consumen nuestro servicio se dan cuenta de que, en definitiva, lo más importante es comer, lo más importante es enfermarse, lo más importante es que se puedan vestir, porque, en definitiva, si bien la educación es un bien superior, muchas veces con el malo presupuesto que tienen familiarmente no pueden acceder los chicos. Por lo tanto, se vuelve a la cultura pública. ¿Ustedes ya sufrieron algún porcentaje de migración? ¿Ya sufrieron algún porcentaje de migración del privado al público, de alumnos? En este año lo que está haciendo el privado es recuperar lo que perdieron en el año 2020, con el tema de las pandemias, el tema de las plataformas digitales y todo lo que fue la educación digital y virtual. Claro. Nosotros, en este caso particular, perdimos muchísimos alumnos en ese tiempo y estuvimos tan valiantos como colegio hasta que pudimos más o menos sacar la cabeza y hoy en día estamos recuperando de a poco a de a poco la partícula, porque también tiene que ver con la conciencia de cada empresario escolar, si vos querés ponerlo de esta forma, de qué es lo que quiere. Si quiere un colegio que le sobren las vacantes porque cobra un precio muy alto, o tiene un colegio lleno porque se acomoda más o menos a la economía de cada una de las familias. Eso lo decide cada colegio, cada administración. En nuestro caso, lo que hacemos es bajar mucho los costos, disminuir las ganancias, no perder, pero disminuir las ganancias, de tal forma de asegurarle a los chicos que vienen después de las familias que la continuidad va a ser también atendida desde el punto de vista económico. Porque siempre hay que buscar en la balanza, como yo entiendo esto así, que no tiene que ser todo para un solo lado, sino que también que la gente que brinde, digamos, que tome el servicio, lo pague con gusto porque realmente no es muy caro y es bueno.